San Onofre se viste de drama del 1 al 7 de octubre, primer festival intercolegiado de teatro, presentación de 10 nuevos grupos de teatro, de las instituciones educativas y los docentes, investigar, crear, formar, primero, dos y tres en los corregimientos, Pajonal, Plamparejo, Palmira y Aguasnegra, los días 4, 5 y 6 en San Onofre, y el día 7 de octubre cerraremos con broche de oro en Rincón del Mar, primer festival intercolegiado de teatro, formación a formadores en teatro, apoya el Ministerio de Cultura, Alcaldía Municipal y las instituciones educativas, San Onofre de Toro B, escenario de reconciliación y paz.